Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pa. Podría ir a pasarme a lo de Kroku, eh, a lo del Phil Boostero, ese hijo de pu... Pero le quiero dar chance, pa, porque me derrotó, me derrotó hace rato. Le quiero dar chance, así que vamos a pasarnos a lo de Miku, pa. Voy en el 18avo song, o sea, en la canción 18, se supone, o la tocada 18, no sé. Esta cosa acá de Copy Rayway. ¡Qué temazo, hijo de toda tu... Me va a marcar Copy. Lo pausa... Increíble. Es que, güey, así no... Bajito. Así la pa, para que se mezcle con la canción que yo también tengo. Se mezcla la canción, se mezcla absolutamente todo. Y si no dejo de hablar, güey, probablemente... Probablemente no me caiga el Copy Ray y no me tumben la... Ay, el equipo, güey. Traigo el equipo con el que, según yo, me puedo pasar el Phil Boostero, pa. Me vas a decir, entonces, ¿por qué no te lo pasaste? Yo te voy a decir, cállate. Cállate, princesa, no digas eso. Ey, ey, ey. Princesa. Ey, 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 Skibidi. No digas Toilet. Eres pendejo. Eres... ¿Cómo era? Eres puñeta. Qué buen meme, güey. Qué buen meme. ¿Qué le habrá pasado de veras, güey? ¿Se acuerdan cuando salió... Se hizo popular lo de Skibidi, güey? Había un chingo de videojuegos, men. De la Play Store que sacaron bien rancios. Bien asquerosos. El CEO Gamer hizo unos... Hizo en su canal secundario, pa. Hizo unos enemigos, pa. O sea, customizados. Unos enemigos tuyos propios, creo. O se los pirateó por ahí, ¿no? Y... Y nada, güey. O sea... Y eran unos Skibidi Toilets bien horribles, güey. O sea... No, no. No, no. Está muy raro ese pedo. Está muy raro. Yo no me metí. Yo dije... No, yo aquí viendo, pa. Nomás ando viendo. Cuando vas a la tienda, güey. Y te dicen... ¿Qué busca? Y tú... No, nomás ando aquí viendo. Mira a mi novia, pa. Dándolo todo. Ídola. Men, voy a subir la música. Aunque me caiga copyright. Me vale madre. ¿Qué temardo, hijo de todo tu fuego? Es que qué temazo, güey. Si me cae copyright y escuchas de repente que hay silencio, güey. Pues ya va, lioño. Si de repente escuchas silencios bien raros de... ¿Por qué no se oye nada? Me cayó copyright, carnal. Me cayó copyright. Tuve que silenciarlo para que no me metiera en strike o algo. ¿Tuki? Es que está bien pegriloso, güey. Pero qué buen temazo. Igual se me hace raro, men. Porque aquí... Qué buen temazo, güey. Es que es este... Tiene canal de YouTube, güey. Todo esto de Miku y esas cosas, güey. Ay, están sus canciones, güey. Están sus canciones en YouTube. Y quién sabe en qué otras plataformas los tengo. Pero tienen a lo desgraciadísimo de millones de views, güey. O sea, es increíble si te soy honesto. Yo cuando lo vi, güey, me quedé así como que no, man. ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible que hayan creado una... O yo qué sé, güey. Un... Pues eso, pa. Una niña animada, pa. Una niña de anime, pa. Y alguien canta, güey. O la... O la... La voz no es este... Es alguien real, ¿no? O no es alguien real. 18, 18... Ay, me falta el 19 y el 20, perro. Ok. Si... Si acabas de escuchar completo silencio, güey. Es porque me cayó copyright, güey. Y tuve que silenciar esa parte. Si acabas de escuchar completísimo silencio, pa. Me cayó copyright, pa. Y lo silencié. Es que escuché ese temazo, güey. Es que creo que sí, me copí, güey. Es que creo que eso sí tiene... Ah, a la vez. Me vale más. Está good, güey. Está good, güey. No, voy a tener que silenciar. Güey. No. Es que si la música no es nada para... ¿Sabes qué? Nos comemos el copy. No importa. Mientras no me diga... ¿Te va a caer strike de fonos, men? Yo le entro. Ay, ¿te imaginas que me cae strike de fonos? No, no, no. Qué feo. La bárbara de rejil, güey. Cuando venía que... Ay, qué... Qué feo, decía. Kuyeya. Tú no eres mi mamá, Kuyeya. Qué bueno. Qué temardo. Increíble, pa. Kumai. ¿O cómo decía el güey del que hicieron dona, pa? Kumai. Kumai, umai, 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 umai. Qué temardo, pa. Temazo. 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 So, so, guaso, 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 guaso. Güey. Sí, está bien padre, güey. ¿A poco no está bien? Está padrísimo, pa. Si escuchas la música, pa, es porque me cayó copy. Sí. Si no viste ningún... Ah, no. Es que si te cae copy, de todos modos, te clavan anuncios, pa. Pero te clavan anuncios chinos. Si ves un anuncio chino, pa, que sepas que me cayó fonos, pa. Fonos me chingó. ¿Tufli? Güey, canta horrible, men. Pero el sonido está go, eh. O sea, parece una ardilla, güey. Parece que está cantando una ardilla. Mira, mi novia es hermosa, güey. Ah, hermano. Lo vales todo, mami. Lo vales todo, mi amor. Ah. Ni modo, pa, se fue al cielo. Es un ángel, realmente. Te extrañaré por siempre. ¿Cómo se llamaba, güey? Megumi. No. ¿Cómo se llama, mi novia, güey? Megurume, ¿no? Megurune. Ah, yo la amo, pa. Yo la amo. O sea, el nombre no es importante, pa. Tenemos nuestros cuerpos. Bien depravado. El nombre no importa, carnal. Lo importante es el que nos tenemos amor. Orlando, ¿y de qué vamos a vivir? De amor. El debe, güey, de que se escapan. ¿Y de qué vamos a vivir? De mucho amor. De chingato, madre. Uy, sí. Falta el último, pa. Gastamos gata mina a lo menso. Total que nunca las uso. Last song, eh. Cal song. Last song. Last song. Cal song. Ojo. Todo el mundo con la mano arriba y un, dos, tres. Ni idea de qué canción sea, güey. Todo el mundo con la mano arriba y uno, dos, tres. Camarón, cabrón, pelote. Camarón, pelote. ¿Tú quieres, camarón? Güey. Sí es una rola, güey. Ya sentía el copyright por 17 lados, pa. Ni modo. Tu, 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 tu. Tan, 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 tan. Está increíble, güey. Si te estoy honesto, la rola sí está increíble, güey. Es extremadamente god. Taqui, 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 taqui. Men, quiero taqui. Tengo hambre, güey. ¿Ustedes han probado los taquis guacamole? Uf. God, pa. Hashtag. No es ad, men. Ojalá. Son god, güey. Tengo ganas, men. Ahorita que estoy intentando hacer bien la dieta, pa, me da un chingo de hambre, men. Tengo un chingo de ganas de unos fritos de chorizo. Unos taquis guacamole. Viejo. Viejo, viejo. Ah. Ah, maldita sea. Lo necesito. Bueno, no lo necesito. Pero bueno, tenemos a mi novia, pa. Y el chingo de copyright que me va a caer por grabar esto. Tu, 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 tu. Así es la vida, pa. Así es la vida del copyright, men. Yo supongo que por eso es más difícil estas collabs, ¿no? Porque pues tienen canciones con copy, yo que sé. No sé. O sea, no sé. Fonos les pagará, güey. O ellos le pagarán a Fonos para... No creo, ¿verdad? O nadie le paga a nadie. Y es como que todos colaboramos gratis. No sé, güey. No sé. Lo que sí es bien raro, ¿no? ¿Cuántos años tiene Miku, güey? O sea, ¿desde cuándo salió, men? Y aún sigue... O sea, aún sigue teniendo chingos de fans, ¿no? Había un chingo de gente que quería que volviera lo de Miku, pa. Son bien fake, men. Ustedes ni le entienden lo que dice, güey. Y ahí está. Ay, un Miku, un Miku. Yo nada más porque me enamoré de esta lunita. Me gurúne Luca. Y si me dicen, es vato, güey. O sea, si de repente alguien me dice, también la amabas cuando era hombre. Yo te voy a decir, mmm, rico. Mira, se van al cielo. Son ángeles, realmente. Y ahí quedó Last Song. Increíble, ¿eh? Extremadamente difícil, pa. Me costó muchísimo. Para nada. Solamente puse unidades a lo tonto, pa. Estuvo increíble. Tremendo final level, pa. Tremendo copyright también al que me voy a comer, pa. Y la rola sigue, ¿eh? La rola sí. No se calma, güey. Nah, ya me cargó la chingada. Mientras más larga sea la rola, más te va a cargar la burger, güey. Yo lo sé. Yo conozco a este pedo. Oye, si eso sí está duro, güey. Literal, está más duro que los voces de aquí, güey. Ya, señor oso, no más. Vaya a la burger, perro. El co siempre es increíble, güey. El co siempre es lo máximo. Es lo máximo, güey. Yo también tengo un poco de asiático en mi interior, ¿sabes? Es increíble el pedo. Y se desbloquea algo, güey. No, ya fue. Ok, completado. Grandiosa collab. Ven, se me fue el 100% garantizado, pa. Nada más ocupaba 430 friscas, güey. Conseguí a la cherry, güey. Quiero a la cherry. Me voy a revisar la semilla porque tal vez todavía me encuentro algo, ¿eh? Con unos 40. Tengo 40 tiros, güey. Aunque también estaría padre guardarme porque en cualquier momento van a meter a Izanami. A Izanami, pa. Y, güey, se ve que va a estar padre. Ya has visto, está re culo. Digo, muy buen diseño de unidad, la verdad. Ahí deseamos, güey. Ahí deseamos. Ya nada más me falta el Miku Expomen. Ni idea de qué será. Seguramente otra vez me van a marcar copy. Genial.